Les presentamos a una Cirrocumulus stratiformis ondulatus lacuriosus. Aquí una Cirrus fibratus con una Cirrus flocus. Aquí una vertebratus, que parece una raspa de pez. De ahora en adelante, por el bien de todos, mejor la llamamos nubes. A ellas les han dedicado un aslas. José Antonio Gallego es de esos tipos al que si le pides una foto es probable que deje mucho aire por encima. Junto a José Antonio Quirantes han atrapado cientos de nubes, recorrido cielos y retratado rayos en una obra casi enciclopédica que nos enseña a comprender lo que tenemos encima. El ojo lo que ve es mucha bóveda celeste, pero la ignora. No sabemos por qué siempre se ha ignorado. Y nosotros dijimos, no, es que gran parte de lo que nosotros vemos y de la belleza que vemos está justamente en la parte de arriba. Estos cazadores de nubes esperan pacientes a que la dama pose como ellos quieren. Esperan, como en esta, que una nube de tipo alto o medio se acerque a las proximidades del sol y se vista de gala. Esperan a convertir el mar en un espejo que confunda el horizonte. Esperan a nubes que parecen ovnis, técnicamente llamada altocumulus lenticularis. La gente que observa el cielo es muy frecuentemente, le gusten los cumulonimbus, que es un género de nubes de tormenta. Que provocan electrometeoros, rayos como este, tierra-cielo que nace en el pirulí. Damos fe de que no pasó nada. Esto se emite desde aquí. Y una sección dedicada también a arcoiris y a los caprichos del agua. Por cierto, esto también son nubes, las vórtices o estela de punta, esas que de niños siempre nos fascinaban. Ya ven, a veces por mirar siempre al frente nos perdemos tantas cosas. Ahora es un poco más fácil estar en las nubes o en los cirrus o como ustedes quieran decirlo. There's a storm coming You'd better run There's a storm coming Goodbye to the sun There's a storm coming You'd better Run, boy, run You'd better run There's a ship that's sailing Out in the night